Si No se Es que Quédate una cuenta Acepta Lee las cosas y me dice Si te digo omitir lo siguiente Siguiente No, me mataron No, me mataron ¿Cuál es esa arma? ¿Cómo se llama en español? ¿Cómo se llama en español? HG-40 La KN Toma ¿Cómo se la pegué? No, no me caí Shit Vamos, vamos, vamos No, me siguen invitando No puedo Creo que es la Banshee ¿En serio? Te odio El nene Hecho Yo todas las armas mierda Que tengo Son de melee Que es el Carver La Malice El Iron Jim Y el Y el Cuchillo de mariposa Y las armas Que tengo Es la HG-40 ¿Qué pasa? Hecho, yo cambiaré todas mis armas Por las Marshall O la O la fama O una de las armas Nuevas Porque la HG-40 Es una Una super mierda Bueno, a mi no me gusta A mi no me gusta Como vamos a muertes Ocho le ha quedado a Hitmark Que si está a través de las paredes Y no tiene FMJ Es la BMP No shit La contraseña es este Que se yo tu nombre Ponle Luis y tu edad O Luis Y el año que naciste Que se yo Tu naciste en el 2005 o 2006 ¿Verdad? 2006 Pues ponle Luis 2006 O ponle Luis barra baja 2006 Que se yo No es bacana y que buena Ahora es que se viene lo bueno Miren Miren No Me hubiera hecho una 7 Ah shit Me hizo una 6 a purificador A purifier Oh shit Me matan Deja que suba el video mañana Para que lo vea Porque estoy grabando el modo cine Yo no se si estoy hablando aquí en el grupo Y se oye Como comentado Pero que se yo Me matan ¿Cuál arma tu usa? La A mi me gusta pero no mucho Yo solamente la usaba para sacarme el diamante y el oro Deja que me lo saque Yo creo que ni la he usado más nada Esa es la Kirkan Bueno y se acabó la partida Bueno este Espero que les haya gustado el video Ya Bye Bye